Esa información se traduce en una nueva videollamada. Vamos a hablar de un tema importantísimo en el cual usted tiene que prestar mucha atención, como lo hace siempre. Por eso le vamos a decir que vamos a hablar de la suspensión en los despidos y en las suspensiones. Bueno, de eso vamos a hablar porque ya tenemos videollamada de por medio al doctor Guillermo Lindoso. Él es abogado. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente conectados, hablando hoy particularmente de la cuestión de que se promulgó por 60 días la prohibición que había establecido el Poder Ejecutivo Nacional respecto de los despidos y suspensiones sin causa. Ahora, ¿era una medida que se veía venir o realmente se tuvo que hacer a último momento, dado la fecha próxima que venía al vencimiento? Sí, hay dos medidas que son como esperadas. Seguramente una era esta, esta prórroga por 60 días, y otra que está ya al salir, y que seguramente los próximos días vamos a estar charlando, que es el tema de los alquileres y la prórroga justamente del mantenimiento de los contratos de alquileres y la prohibición de desalojos. Son las dos cosas que se veían que se están tratando. Lo de los alquileres, estamos, en cualquier momento va a salir, tengamos presente que vence en el día de mañana. Bien. Doctor, le hago una pregunta, porque esto es muy importante, ¿no? O sea, a ver, en cuanto a los despidos, uno entiende que las pymes, las empresas, los comercios, no la están pasando bien y evidentemente aquí se prorroga la medida. Pero, ¿qué pasa si de todos modos uno recibe un despido? ¿Cuál sería la pena? ¿Qué tiene que hacer esa persona en el caso de que le llegue un despido? Sin justa causa. De modo que si se produce algún despido con causa, no estaría alcanzado en principio por esta prohibición. Lo mismo que el caso de las suspensiones, tampoco se permite las suspensiones, solamente se permiten las suspensiones que se han sido convenidas con los trabajadores y la institución, la entidad gremial que los agrupe. Vale decir que si se produce un despido, sin causa, el efecto de ese despido es la nulidad del acto, dado que están prohibidos. Ahora bien, para el trabajador se presentan dos situaciones a considerar. Por un lado, que puede optar por solicitar su reincorporación al trabajo, insisto, siempre que sea sin causa, y además que se le abonen los salarios caídos, a raíz de la nulidad del despido sin causa. Y la otra opción que tiene es tomar válido el despido y exigir el pago de la doble indemnización. Esto seguramente se da la decisión en función de la antigüedad que el trabajador tenga en el establecimiento. Digamos, hay que ver en cada caso puntual. Bien, doctor, ¿puede haber despidos encubiertos tratando de disfrazar la situación para poder evitar seguir empleando a una persona? Se están dando lo que se llaman este tipo de despidos encubiertos, donde por un lado se plantean convenios de desvinculación, convenios donde se establece acuerdos de retiros programados, y en otros casos se establecen causas que no son ciertas para fundar un despido a los fines de poder llegar a un acuerdo indemnizatorio. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Hay un inconveniente que es la posibilidad de llevar un acuerdo conciliatorio. ¿Por qué? Porque tanto el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires como el CECLO en Capital Federal están exigiendo el cumplimiento del pago de la doble indemnización. En el caso del CECLO en Capital Federal están exigiendo el pago de la indemnización más el 80% de la doble indemnización. Y en el caso de la Provincia de Buenos Aires la restricción es aún mayor, dado que no homologan ningún acuerdo que se haya hecho con despido. Así sea con o sin causa, así se le pague la doble indemnización, tampoco lo homologan. De modo que al no contar con la homologación se torna difícil llegar a un acuerdo porque el empleador se encuentra en una situación de inseguridad respecto de posibles futuros reclamos que pueda llegar a recibir. Y con respecto a las suspensiones, ¿tiene mucho que ver o qué pasa en el caso de una empresa que produce al estar cerrada, no hay producción y ese personal no tiene una tarea significativa que hacer? ¿Eso se puede tomar también como una suspensión cuando los mandan a la casa? Bueno, justamente hay dos cosas. Tenemos que tener en cuenta que aquellos que son trabajadores que se encuentran con limitaciones para trabajar en cuanto a que son trabajadores con factores de riesgo, ellos no están en condiciones de trabajar, con lo cual se les debe abonar el salario. Y en el caso de aquellos trabajadores que sí se encuentran trabajando y que no sean factores de riesgo, cada uno de los sindicatos y cada uno de las actividades han establecido marcos generales de acuerdo de suspensión entre sindicatos y cámaras de las actividades económicas y hacen que den un marco para que las empresas con sus trabajadores puedan acogerse a ese marco y en ese sentido permita la posibilidad de suspensiones con el pago de salarios de suspensión que son entre el 75 y el 80% del salario. Ahora bien, esta situación se estaba dando durante los meses de abril, mayo, junio. Ahora hay una situación nueva donde se están discutiendo nuevos acuerdos entre sindicatos y cámaras de las actividades para que las suspensiones solamente alcancen únicamente al pago de los aportes y contribuciones, nada más, no a la reducción de salarios. Bien, doctor, la última, dos cosas. A ver, ¿qué pasa por un lado con las paritarias y por otro lado, ¿no da miedo que después de estos 60 días haya una ola de despidos cuando termine este plazo? Es lo que va a pasar siempre porque nos vamos a encontrar ante la disyuntiva que ante el vencimiento del plazo se produzca la posible ola de despidos. Y esto es una constante, de modo que en algún punto esta situación se va a tener que resolver porque los 60 días se pasan volando y nos vamos a encontrar que si no hay algún tipo de marco normativo que permita a las empresas llegar a acuerdos con sus trabajadores, nos podemos ver en esta situación. Y tampoco es lógico ni razonable que se mantenga sin edíe, digamos, por tiempo indeterminado, la prohibición de los despidos porque termina después afectando las relaciones laborales y hace que los despidos se produzcan igualmente. Entonces, lo que hay que buscar es de qué manera se puede proteger al trabajador para asegurarle la fuente de trabajo pero a su vez que permita que exista cierta dinámica en las actividades económicas porque evidentemente no se puede mantener provisiones sin ningún tipo de finalización en el tiempo. Bien, doctor. Queremos agradecerle muchísimo su tiempo y esta explicación que nos ayuda a comprender por lo que estamos pasando. Así que le enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, allí lo teníamos al doctor Guillermo Lintoso charlando con nosotros acerca de la prórroga, en los despidos, en las suspensiones y algunas cositas más que pudimos preguntarle.